Gracias por ver el video. ¿Puedes agrandar un poco la letra? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y el otro comando que vamos a ver es el Secure Boot Config. Y esto lo que va a hacer es mandar la configuración a un lugar persistente. Secure Config. Secure Config Archive. Secure Config Archive. Estos son los dos comandos. Ahora, para saber si los tenemos configurados o no, el comando que vamos a usar es el Show Secure de nivel 0. Ahora, si nosotros damos Enable, estamos en el modo de...